Me encanta ser un koala en tu mirada de eucalipto cuando nadie nos ve. Me encanta ser un koala en tu mirada de eucalipto cuando nadie nos ve. Que te burles con la lengua de mi parálisis pasional. Que te burles con la lengua de mi parálisis pasional. Soy un pobre moribundo condenado al paredón. Dos sonrisas, una ristra, dos soldados armados. Soy un pobre moribundo condenado al paredón. Dos sonrisas, una ristra, dos soldados armados. Me encanta ser acribillado por sus ráfagas cuando nadie nos ve. Pero sin duda lo que más me gusta es que tu presencia me inunde de dudas que estén prohibidos nuestros contactos telepáticos. Me encanta la clandestinidad de mi deseo indómito. Y amo odiarme por sentirme así. Pero me encanta. Me encanta. Me encanta. Muchas gracias. 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 Gracias.